Tengo, maestro, tengo 400 dólares en la llave ganadora, en este cofre. Hoy yo quiero que usted en su casa adivine un juego con su familia, donde pusimos la llave ganadora, en qué número. Adivina, lo juega con su esposa, con su esposo, con sus hijos. ¿Dónde pusimos la llave? Porque hay 400 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más Rooms to Go. Tengo por aquí a los dos participantes de hoy. Buenas noches, Gregoria. ¿De qué pueblo? Humacao. Humacao. ¿Con qué andas por ahí? Con mi pareja y mi sobrina y mi hermana, mi hijo. ¿Tú dejaste un Macao solo allá, mira? No, la familia entera. No, la familia. Y por aquí tengo a... José. ¿José de qué pueblo? Luquillo. De Luquillo. De Luquillo. ¿Con quién andas por ahí, papá? Con amistades. Muy bien. Chicos, ya ustedes saben cómo es el juego de la llave. Yo voy a preguntar a Gregoria, comenzamos con las mujeres, un cierto o falso. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger una de las llaves. Ahí está la llave que abre el cofre por los 400 dólares. Comenzamos contigo, Gregoria. ¿Cierto o falso? El municipio de Camuy es el más cuevas que posee en toda la isla. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es falso porque es jutuado. Vaya, vaya, Gregoria. José, te toca a José. José, ¿cierto o falso? A Fajardo se le llama la ciudad del sol naciente por ser el primer municipio que recibe el sol cada amanecer. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es cierto. Voy para allá, Gregoria. Ven para acá, mi amor. Le toca a Gregoria. Dice por aquí. Las cabezas de San Juan son una reserva natural de 800 acres de terreno. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Es falso. Venga para acá, José. Dorado está localizado en la costa este de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Puerto Rico. La libramos, la libramos. José, la llave número 14. Esta llave no es. Ahora, ¿qué número? Abre el cofre por 400 dólares. Está ahí, José. Está ahí. ¿Qué número? La 12. La 12. Gregoria, ven para acá. ¿Qué pasa? José, espérame ahí. Espérate. Le voy a dar una oportunidad a Gregoria. Gregoria, que me tengo que ir. Tengo poquito tiempo. Gregoria, coge una de esas llaves. No ha ido mal en cierto y falso. No vuelvo con el cierto y falso. Te voy a dar una sola oportunidad. Gregoria. ¿Qué número? La 7. La 7. Gregoria, vamos a comenzar. Las mujeres, vamos, Gregoria. Adelante, Gregoria. Vente, Gregoria, vamos. Por 400 dólares, señoras y señores. Dios mío. Hay 400 dólares. No, pudo ser Gregoria. Muy bien. Gregoria, pasa por ahí. Gracias por haber estado con nosotros. José, ven para acá. José, ¿tú eres de dónde? Me dijiste, Luquillo. Tú vas a la playa. Vente para acá. Tú vas para la playa Luquillo siempre por ahí. A mí me encanta la playa Luquillo. Vivo al lado. ¿Al ladito ahí? Sí. ¿Y tú qué vives ahí? ¿Tú vas mucho a la playa o no? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? Con casal, con casal. Mi amigo, 400 dólares en juego. José, abre la puerta. Te voy a dar 20 dólares por la llave y lo dejamos ahí. Son buenos. Son buenos. José, mira. 20 a la mano. Escúchame bien. Ahora, ahora mismo. Si no abre, te ganaste 20 dólares. ¿Quieres los 20 pesos? No. ¿Vas a abrir? Seguro que sí. José. Dale, José, abre. Te voy a dar 40 pesos por la llave. No. Son mejores. 40 pesos. Con 40 ahí en el tanque para Luquillo. Qué buena. Y sobra por un alcapurre allí en los kioscos de Luquillo. Ave María, qué bien se pasa allí. 40 dólares. 40 pesitos. No. En la mano ahora. Sin riesgo. Sin riesgo. 60 dólares por la llave. 60. 60 y acabamos ahí. Última. Aprovecha, José. Ayer no abrió y ofrecí, no abrió. José aprovecha, piénsalo bien. 60 a la mano. 100 dólares por la llave. 100 dólares por la llave. Dime, Adolfo. Adolfo, nunca se... Dime lo que me dijiste, Adolfo. Un momentito, ¿cómo fue? Con falta de los 400. ¿A qué? Para poner las cuentas al día. Es un poquito... ¿De qué tú trabajas? Yo soy mesero. Soy mesero. O sea que ustedes dependen de las propinas. Las propinas. Correcto. Y a veces se va bien y a veces no se va bien. Eso es correcto. Y con 400 pesos, ¿tú podrías adelantar una cosita? Adelanto, adelanto. Y uno pagar la luz y pagar... Exacto, lujo. Pero son 100. Son 100 a la mano. 100 a la mano seguro. José, mira. Ya se acabó el cambio por los 100 dólares. Abre. Pero si no abre, perdiste los 100 dólares. ¿Estás listo? Ok, ¿tú trabajas en dónde? Me dijiste, ¿en qué restaurante? En el Hotel San Regis. En San Regis. En San Regis. ¿Ya está abierto? Sí, está abierto. Muy bien. ¿Y tú esperas? ¿Tú dependes siempre de las propinas de las personas? Ok. O sea que tú tienes que servirle bien a las personas para que salga la propina buena, ¿verdad? Tengo que emborracharlo. Ok. José, abre el cofre por los 400 dólares. ¡Eso es! ¡400 dólares! ¡400 dólares! ¡Se llevó los 400 dólares! ¡Eso es la llave! ¡400 dólares, Adolfo! ¡Felicidades, mi amigo! ¡Se llevó los 400 dólares! ¡Gracias, mi amigo! ¡Dímelo, Tatín! ¡Tatín, qué pasó! ¡Tatín, qué pasó! ¡Tatín, qué te pasa! Yo ya estoy aquí de militar últimamente. Oye, me gusta, me gusta como te veo. Mira, recuerda que tenemos el 787-313-1714 para cumpleaños y actividades y fiestas. Ah, y tengo una amiguita, Anely, Anely, que cumpleaños y quiero saludarla y felicitarla muy bien. ¡Eso! Mira, Alex, yo estoy hecho un poeta. ¡Un poeta! ¡Un poeta, un declamador! ¡De verdad! Es más, te voy a decir más. Yo digo, yo sé hacer un tango. ¿Un tango? ¿Te gustan los tangos? ¡Me encantan los tangos! ¡Los tangos! ¿Me das permiso para hacer mi tango? ¡Claro, claro, te quiero ver! Déjame coger el aire. Nena, estoy bien peinado, estoy bien peinado. Sí, ok, ok. Sí. ¡Claro, tía! ¿Preparado? Uno, dos, tres. ¡Tango! 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 ¡Tango una muñeca vestida de azul! Vamos a ser maya, mejor, ¿verdad? Vamos a ser maya, ¿verdad? ¿Dónde está mi ayudante, existente? ¡Mójeme un poquito ahí! ¿En serio? ¿Fuego y todo? Julián, vete para allá, que esto está peligroso. ¿Tatín viene hoy? Aquí tenemos esto. Espérate, Julián, échate para allá. ¿Dónde le nos jugamos con eso? Nunca, nunca. Ustedes los adultos. Sí, exacto. Los viejos como ustedes. No, perdón, los adultos. Prendame ahí. ¡Tararina! Déjame, Tati, que una vez yo paso un soto. Nos están haciendo así, que prende ya esto. Ahí está. ¡China mondada! ¡China mondada! ¡Mantecado, froticiado! ¡Mantecado, froticiado! ¡Uno, dos y tres! ¡Dos y tres! ¡Pai, chocolate y café! ¡Hacemos así! Y tenemos una linda... ¡Increíble! ¡Fuerte de aplauso para Tatín! Tatín, y ahora me tengo que ir porque tú sabes quién están ahí. Los Sábelo Todos. Dímelo, finito. ¡Wow! Oye, te puedes llevar este hermoso Mazda 3 totalmente equipado, cortesía de Bella Group. 55 años, moviendo a Puerto Rico. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, saludos. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Yo hoy voy a seguir corrido para que hagan muchas preguntas. ¿Está bien? Está muy bien. Ya todo el mundo sabe cómo es la cosa. Comenzamos rápido. Preparados. Él sabe lo todo. Felicidades a Juan Carlos, feliz cumpleaños, Juan Carlos, que cumpleaños, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es, Juan Carlos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos añitos? 45. Te ves bien, te ves bien, te ves bien, lo puedes decir, muchachos. Felicidades. Muchas gracias. Vamos a comenzar. ¿Cuál es la capital de Polonia? Varsovia. Y contestó Juan Carlos. ¿Y dijo? Varsovia. Y eso es correcto. Muy bien, muchachos. Cuando ponchen, cuando ponchen, esperen que yo le diga el nombre, ¿está bien? Ustedes ponchan cuando quieran y después yo le digo quién va. Ok. Próxima pregunta. ¿A quién pertenece la canción patriótica Dios salvia la reina? Y eso fue... Cristian. Cristian, adelante. León Diego. León Diego. ¿Qué tú dijiste? León Diego. No, eso no es correcto. No es correcto. Eso significa que ahora le toca la contestación a Juan Carlos. Sin tener que apretar el botón. Próxima pregunta. ¿A qué pueblo de Puerto Rico se le conoce como la ciudad de las aguas termales? A, Ponce, B, Coamo. Coamo. Y eso es correcto. Muy bien. Continuamos. Ahora sí, seguimos Juan Carlos, seguimos Cristian. ¿A qué país pertenece la isla de Santorini? Juan Carlos. Juan Carlos. Grecia. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué famoso libro infantil se encuentra la cocina, lo esencial es invisible a los ojos, el principito? Eso es correcto. Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué aparato se suele realizar el ejercicio aeróbico llamado? Cristian. Cristian, adelante. La bicicleta fija. Eso es correcto. ¿En qué aparato se suele realizar el ejercicio aeróbico llamado spinning, bicicleta fija? Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué ciudad se grabó parte de la conocida? Cristian. Brasil. No es correcto. Nosotros vamos a una pausa, venimos ya. Esto es Puerto Rico, gana, no se vaya nadie. Venimos ya. Esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno.